Coloco la mecha, alcohol puro. Ay, está listo. No soporta este peblucho. Es que es un pueblo muy tranquilo, mi chiname. Por eso es que he venido. Señora Josita, estoy tan aterrada con esto de los incendios. Ese es el diablo, yo creo, el que está metido ahí haciendo esta fogata. El informe muestra que usted tiene la vista bastante quemada. ¿Usted se ha expuesto mucho al sol, quizás? No. Ya, 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 ya.